Buenos días amigos de Perú 21, bienvenidos una vez más a La Voz del 21. Mi nombre es Ricardo Monzón. Hoy día hay una noticia que se ha conocido desde Junín. La Fiscalía ha allanado unos inmuebles vinculados al gobernador Sosimo Cárdenas, al gobernador regional de Junín. Han sido varias propiedades, casi 15 propiedades que se han allanado y que, bueno, esta acción es en base a una contratación del gobierno regional de Junín de una empresa de nombre Fastnet Perú a la cual se le habría pagado un monto de aproximadamente 78 mil soles por brindar servicio de internet. Lo peor de todo es que esta empresa aparentemente, según la tesis fiscal, no cumplía con los requisitos para poder adjudicarse este tremendo monto de dinero para ofrecer este servicio. En el allanamiento, según se ha podido conocer hasta el momento, se ha encontrado una importante cantidad de dinero en efectivo en estas oficinas del gobernador regional de Junín, además de inclusive pistolas, pistolas, una escopeta, chalecos antibalas. Definitivamente hay algunas cosas que tenemos que saber y que con el paso de los minutos nos vamos a poder enterar y el gobernador regional de Junín tiene que dar una respuesta sobre esta acción de la Fiscalía en la sede del gobernador regional. Para hablar sobre eso estamos acompañados de José Villazana, que ha sido consejero regional de la región Junín. Señor Villazana, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los televidentes. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. En principio, ¿cuál es su primera impresión, su primer comentario sobre esta acción de la Fiscalía el día de hoy? Bueno, sí, ya se iba a venir esta situación, como yo siempre manifestaba en los medios regionales, aquí en la región Junín, los funcionarios, tanto el gobernador, están usando el dinero de todos los juninenses en estas acciones delictivas, de más que llamarlo porque no hay otra forma. Están saqueando el dinero de todos los juninenses, a pesar de que los gobiernos regionales a nivel nacional están recibiendo el doble presupuesto a partir del 2023. O sea, hay más plata ahorita, lo que antes en la gestión anterior había 400 millones, ahora hay casi mil millones que están pasando en el tema, pues, de presupuesto que llega. Y lo que ahora estamos viendo, esta contratación, la señorita, pues, la dueña de esta empresa que han contratado sin los requisitos mínimos, es, pues, partidaria. Partidaria, pues, que ha trabajado en la campaña del señor Sosimo Cárdenas, como gobernador regional de Junín. ¿Quién ha sido partidario y hay conflicto de intereses? Eso se ha denunciado anteriormente a esta empresa, Fasnet, quien se ha favorecido, pues, se ha favorecido para proveer de internet por nueve meses a la sede central del gobierno regional de Junín, ¿no? O sea, digamos, era algo que ya se conocía de este vínculo de la propietaria de esta empresa con el gobernador. Era una partidaria del partido, como usted me menciona. Aún así, se ha producido este contrato, todo millonario, con muchísimo dinero de por medio. Son 78 mil soles, perdón, 78 mil soles que se le ha ofrecido a esta empresa. ¿Cree usted que hay, aparte del conflicto de interés, hay un direccionamiento para, digamos, favorecer a las personas que son afines al gobernador? Efectivamente, esto ya se ha denunciado ya, pero no había la denuncia. Y gracias ahora que la DIVIA, la DICOCOR, que están haciendo el seguimiento de esto para poder neutralizar, pues, tantos hechos irregulares que se dan. Ah, no solamente es ello que está pasando, este amigo periodista acá. Aquí se está hablando usted, el Procompite, Procompite es lo que dan dinero también a los agricultores a través de un proyecto que presentan ellos. Cada proyecto valorizado, pues, entre 100 mil, 400 mil, al cuento de un millón de soles, que ellos piden COIMA. Funcionarios de ellos involucrados en hechos escandalosos, que también esto no se ha llevado, pues, a los entes judiciales. Los consejeros, casi el 90% no están cumpliendo su labor de fiscalización. No están cumpliendo su labor de fiscalización. Por eso es que pasan estas cosas. Estas cosas como una partidaria, una militante que ha trabajado en su momento, es beneficiada de este contrato jugoso, pues, por nueve meses. Así como ello, está replicado en diferentes lugares, ese amigo periodista. Uno de ellos, yo tengo acá, en la Contraloría, dice nueve, dice siete de febrero. ¿Qué hicieron? ¿Cuál es la modalidad que está haciendo el señor gobernador actualmente? Es que están fraccionando las compras para no pasar, para no ir al proceso de contratación de compras, que no pasen los 40 mil, están dividiéndoles en 30 mil, tres, cuatro, cinco armadas, para que no, no, este, vaya pues al proceso de convocatoria, de, de, en el proceso de compra. Están burlando las normas de proceso de contratación del Estado. Por ejemplo, se ha comprado una cama de parto eléctrica aquí en la red de salud de Pangoa a 36 mil soles según una factura. La factura que está, ¿cuánto cuesta en el mercado en Lima? Yo denuncié este hecho hace un mes atrás, 20 mil soles, 16 mil soles, escandalosamente, que este hecho ya está en la Contraloría. Y la Contraloría, espero que hagan su trabajo de hacer el informe y el control. Estos hechos están pasando con mayor, con mayor, este, cantidad en estos, en estas fechas del año pasado, amigo periodista, ¿no? Usted, 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 señor Villasana, ha recibido alguna respuesta del, del gobernador o de la gestión del gobernador en base a las cosas que usted ha ido detectando que han venido ocurriendo? Porque hoy día, por ejemplo, el gobernador, tras este allanamiento de la Fiscalía ha dicho, ha suspendido sus actividades, ha dicho que retorna inmediatamente a la región para poder dar respuesta a esta investigación fiscal, esta acción que se ha producido el día de hoy. Ha dicho a los funcionarios del gobierno regional que den todas las facilidades a la Fiscalía para que puedan, este, dar las, las facilidades, las explicaciones del caso, diciendo que no tiene nada que esconder, ¿no? Este, ¿qué opina usted de esa declaración? ¿Cree que pueda absolver el gobernador las dudas de la Fiscalía? ¿Y si es que ha dado alguna respuesta de las acciones que usted ha tomado, de las evidencias que usted ha podido detectar? Sí, desgraciadamente voy a comunicarle a usted, ¿no? Los de la región Junín te van sufriendo de un gobernador y otro gobernador de mal en peor, ¿no? Lo que usted me comenta, él ha suspendido sus actividades, hay que, él no ha precisado qué actividades, actividades políticas, de campaña política, porque él, desde el año pasado, está en campaña política, y lo ha dicho claramente que él está creando un partido nacional. Imagínese, como yo dije, este partido político del señor gobernador que está creando, ellos, todos sus funcionarios, todos ellos están, pues, son más avesados que lo dinámico del centro de Perú Libre. Antes todavía, pues, después del segundo año hacían su campaña de progresismo político, pero ahora, desde el 2023, del primer día, empezaron a recolectar firmas para poder formar, recolectar firmas para que se crea su partido político. Está regalando, pues, ¿de dónde sale la plata para... Señor Villasana, se ha cortado su audio. Señor Villasana, hemos perdido la comunicación un segundo, seguro la vamos a establecer nuevamente. Usted se refería, el señor Villasana, que es consejero regional de Junín, específicamente al partido político, entiendo, Batalla Perú, que es una agrupación que se está gestando en Junín y aparentemente la está gestando gente vinculada al gobernador regional actual, Sosimo Cárdenas, son información que vemos en redes, que por supuesto se debe cotejar todavía, pero, según deslizaba el señor Villasana hasta que se pierda la comunicación, el gobernador regional de Junín, Sosimo Cárdenas, está más bien enfocado en una campaña política, en una campaña electoral, que tiene como primera piedra inscribir a su partido político en el Jurado Nacional de Elecciones y eso lo está distrayendo de los temas de gestión, porque es actual gobernador regional de Junín, que además su gestión está en observación, porque la Fiscalía ha llenado unos inmuebles el día de hoy, lo cual es muy preocupante. Señor Villasana, ya establecimos contacto de nuevo, ¿me escucha bien? Sí, correctamente. Usted me está hablando de que el gobernador Cárdenas está más enfocado en inscribir su partido político, me decía que tiene actividades proselitistas en este momento. Efectivamente, no ha precisado si él está, ha dejado su actividad como gobernador o en campaña proselitismo político, porque aquí no hay quien intervenga en esto, porque él está gobernando la región Junín, toda una región, pero más se ve, más se ve que está haciendo una campaña política donde va, donde va, amigo periodista, por ejemplo, hace dos semanas atrás estaba en la región, en la provincia de Junín, y llevó a su portátil seis banderas con gente, lo que antes había, por ejemplo, funcionarios trabajando en una oficina del gobierno regional, cuatro, por ejemplo, trabajaba en procuraduría cuatro personas, trabajadores, abogados, hoy trabajan nueve, lo han duplicado, ¿dónde va esas personas? No pagan en el gobierno regional de Junín, aparentemente están haciendo pues campaña política, en cada oficina lo han duplicado de trabajadores y están pidiendo más de 500 millones más de préstamo pues al banco un préstamo que van a hacer ellos, aquí están haciendo pues la fechoría como se hace a nivel nacional, pero aquí la fiscalía está actuando pues de una forma pues tal vez con a pasos lentos, esperemos que tanta irregularidad que se comete desde lo dinámico del centro que ha pasado con Perú Libre, yo tuve la oportunidad de trabajar con la con la DIPOCOR que lo hemos puesto tras las rejas a un gobernador regional de Junín el 9 de agosto del 2022 y hoy yo desgraciadamente yo no confío mucho en la justicia en los que administra la justicia porque hoy ese gobernador que se le ha encontrado también con dinero con 190 mil soles dando coima a los consejeros para que no hablen en el consejo regional hoy ese gobernador de Junín el año 2022 en Junín está libre libre por nuestras leyes que tenemos amigo periodista tenemos leyes frágiles se zurran de las leyes que tenemos esto es lo que está pasando por eso que ellos alegremente dicen sí que están todos se van a poner a mano la justicia para que puedan aclarar las cosas saben que las leyes son endebles frágiles para todos para los corruptos pues que nos están robando de acuerdo digamos usted ha sido muy observador de lo que ha ocurrido en el gobierno regional de Junín no de ahora sino de hace mucho tiempo denunciando cosas aparentes irregularidades que se suscitan allá y bueno uno de los casos más sonados mediáticamente es el de Vladimir Serrón que bueno está prófugo de la justicia y usted me hablaba de que parte de lo que está ocurriendo con el señor Cárdenas es inclusive hasta peor de lo que ocurrió con el gobierno de Perú Libre en Junín ¿cuál es la digamos el nivel de lo que se ve en este momento en el gobierno regional de Junín con el señor Cárdenas a comparación quizá de lo que ocurrió con el señor Serrón que ya es una persona que está condenada por un delito de corrupción? Sí como manifesté reitero la actual gestión son más avesados que los dinámicos del centro de Perú Libre más avesados que los tiranos del centro de Perú Libre ¿por qué? antes al menos hacían su campaña de proselitismo al segundo año segundo año y medio pero ahora desde el inicio el mismo gobernador actual Sócimo Cárdenas lo manifestó nos decía que a todos los juninenses que debemos sentir orgullosos que un partido nacional se está creando en la región junín está bien que creen que se crea un partido nacional pero con su plata ¿con qué dinero están haciendo? están usando pues pintas millonarias que hay amigo periodista y ahí se ve todo esto en un funcionario se ha encontrado 50 mil en otro funcionario se ha encontrado hoy día 30 mil funcionarios del señor gobernador quiere decir si yo tengo 50 mil en mi casa es porque gano de dinero pues medio millón de soles y tengo mi pequeño dinero que voy a agarrar mi caja chica claro mi caja chica pero esa caja chica es multiplicado por 10 porque quiere decir que si yo gano un dinero tengo ahí un sencillo para el mes 50 mil en uno de ellos y en otro casi 40 mil soles eso como le dije aquí yo creo pero yo desgraciadamente no confío en la justicia porque las leyes que tenemos y reitero las leyes que tenemos desgraciadamente son endebles frágiles en la lucha contra la corrupción ellos se van a azurrar se van a mofar van a decir pues que se van a poner en manos la justicia para que puedan ser esclarecidos pero saben que las leyes son frágiles que no le va a tocar tanto porque están en gobierno y desgraciadamente eso es lo que está sucediendo a nivel nacional y específicamente acá en la región junín y la ciudadanía cómo está tomando este tipo de noticias señor Villasana este allanamiento las cosas que usted denuncia que han ocurrido en el pasado se organizan para protestar en contra de la gestión del señor Cárdenas mira como yo manifesté yo dije no voy a molestarles un año después de un después del segundo año voy a poder dar mi observación porque no no puedo quedarme quieto como ciudadano que soy de la región junín por eso que hago yo denuncias sobre esta cama de parto eléctrica es es algo indignante como ellos compran pues a 36 mil soles una cama de parto eléctrica y aquí está en la Contraloría hemos dejado el documento y desgraciadamente están avanzando pues a paso a Tortuga ellos han pagado 36 mil soles han pagado y yo averiguo voy a la misma empresa en Lima y Girón Moquegua en la cuadra 6 ¿cuánto cuesta? yo voy a comprar esa cama y me dice está a 20 mil soles eso mismo hemos vendido a Pangóa dice ¿a dónde va el dinero? de acuerdo señor Villasana y es indigna la población y esto motiva que la población hoy está abriendo sus ojos pero esperemos como dije yo no confío en la justicia porque ellos va a haber tanto saqueo tanto robo pero desgraciadamente las leyes que tenemos es frágiles y lo va a dejar pues con impunidad hay dos señores que están en gestión ahora ¿no? de acuerdo de acuerdo señor Villasana le agradezco mucho por su comunicación y por todo lo que nos ha mencionado el día de hoy muchas gracias buenos días bien ha sido José Villasana ex consejero regional de Junín comentando una serie de irregularidades que él ha podido detectar y que además ha denunciado un tiempo esta parte a propósito de la noticia el día de hoy de que la fiscalía ha allanado algunas instituciones algunos inmuebles del gobierno regional de Junín está el gobernador Sosimo Cárdenas en la lupa bajo la lupa sobre esta esta empresa Fastnet Perú que según nos comentaba el señor Villasana es de propiedad de una partidaria afín a el señor Sosimo Cárdenas son 78 mil soles que se le ha pagado esta empresa Fastnet Perú en nueve meses por un servicio que consiste en brindar el servicio de internet pero para el cual además según la fiscalía no estaba capacitada facultada esta empresa para otorgar este tipo de servicios sin duda hay mucho por investigar hay mucho por saber sobre todo este caso y en el allanamiento se ha encontrado inclusive hasta dinero en efectivo vamos a seguir desarrollando esta y otras informaciones en nuestras plataformas así que sigan atentos a Perú 21 a Perú 21